Mi mamá me contó que desde que estaba embarazada me llevaba los sortidos, realmente desde familia, hasta hace poco tiempo descubrí que también algunos familiares eran tiburones y hasta ahora descubrí que eran ellos y pues yo seguí ese sentimiento y creo que soy el único que se le elevó el sentimiento hacia el equipo. Mi primer partido de fútbol fue en el torneo del 97, contra Toros Neza, de hecho ese fue mi primer partido y ese boleto lo he guardado desde hace mucho tiempo. Era un estadio lleno, era muy chiquito, me dio miedo obviamente, era demasiado pequeño, creo que tenía tres años, cuatro y cuando me explicaba más o menos y me llegó desde ese día querer ser jugador de los signos rojos. Yo de hecho es un principio, le he dicho a mi madre que me entendiera que el amor para el equipo es de familia y creo que yo excedí ese límite de ellos y yo le he pedido que entienda que tengo que ir, que yo quiero estar en el estadio porque es mi segunda casa, ya así lo denomino y ahí es donde me siento un poquito más a gusto. Normalmente las playeras de pequeño pues se notará, son muy pocas. Lo que puedo apuntar para comprarlo. Sí, me da orgullo y felicidad cuando los tengo en las manos. Tendría que serían, si son como 8 o 9 más las 7, son como 15 o 17 playeras. Hola amigos, me llamo Eduardo Juárez, soy Tiburón de Corazón y saca tu dado tiburón.